Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu dignidad excede la riqueza de este mundo. Cuando alcancé tu corazón cuando yo estoy en tu amor cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro La razón por la cual yo vivo es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorarte Te adoro a ti 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 Yo te adoro La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti 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 Yo te adoro Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro 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 Te adoro